Que Jesús sea de todos conocido, amado, adorado y depositario de agradecimientos en cada momento en el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Porque Jesús no nos abandona, sino que está siempre con nosotros, tal como Él mismo promete. Y el grado máximo de intensidad de su permanencia con nosotros se realiza en el Sacramento de la Santa Eucaristía en su doble aspecto de celebración y de permanencia. Yo estoy fascinada por el misterio eucarístico, que es un acto de adoración perpetua. Igual que Jesús permanece en el Sacramento también después de la celebración, es necesario que nosotros nos quedemos con Él en una adoración que se prolongue en el tiempo. Son las palabras de María Magdalena de la Encarnación, a la cual se la recuerda el 29 de noviembre. La cual fue una notable mujer que estando de novicia en la orden franciscana, haciendo aseo en el comedor. El 19 de febrero de 1789, jueves de carnaval, vio abrirse la pared y se le revela Jesús con doce bellísimas vírgenes, vestidas de blancas túnicas y encima un escapulario de color rojo, mientras le adoraban y salmodeaban, arrodilladas ante el trono de Cristo. Entonces una voz dijo. Yo, te he elegido para instituir la obra de las adoratrices perpetuas, que día y noche me ofrecerán su humilde adoración para reparar las ofensas y las ingratitudes de la humanidad, otorgando gracias y ayudas a causa de mi divina misericordia. Aquel día se convirtió para ella en el día de la luz. Tú congregarás una multitud de siervas que me adoren como aquellas que ves. Yo te he elegido a ti para que seas instrumento y fundes una orden cuyo fin, vida y luz sea la Eucaristía. A partir de este momento sublime de su vida. María Magdalena de la Encarnación, fundó la orden de las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, en el monasterio de Ischia di Castro, Italia. María Magdalena Catalina, de la Encarnación, nació en el año 1770, en Puerto San Esteban en la Toscana, provincia de Groseto, Italia, siendo bautizada al día siguiente. Era la cuarta de nueve hijos de una familia rica y profundamente cristiana. Sus padres. Lorenzo Sordini y su esposa Teresa, eran muy caritativos con los pobres. La niña creció siendo instruida en la piedad cristiana inculcada por sus padres. Ella participaba en la entrega de alimentos y ropas a los pobres. En esos años adquiere una gran veneración por la apóstol de los apóstoles, Santa María Magdalena. Esto demuestra la inteligencia y capacidad de la joven, pues en el siglo XVIII, en general en toda la iglesia se consideraba a esta gran santa, nada más que una santa más para los penitentes. Pero esta jovencita vio mucho más en profundidad el hecho de que la Magdalena haya estado acompañando a Cristo en todo su ministerio, estando presente en todos los momentos más importantes del ministerio y la pasión de Cristo, incluyendo las predicaciones multitudinarias, las curaciones milagrosas. Pero también ella fue testigo de la flagelación, la humillación y el escarmio público, el camino al monte Calvario con la cruz a cuestas de nuestro Señor, y la propia crucifixión del Cristo. De tal manera que con toda certeza, Santa María Magdalena caminó acompañando durante todo este vía crucis a la Santísima Virgen. Y por último, y lo más grande, ella fue la primera testigo de la resurrección de Cristo. Esto que actualmente es parte de la conciencia del catolicismo, para fines del siglo XVIII, era considerado como de menor importancia, porque los teólogos por mil quinientos años. Priorizaron el hecho de que nuestro Señor Jesucristo había expulsado siete espíritus de María Magdalena. Olvidando todo el bien que hizo esta gran santa en vida. Lo que la transformó en un atestigo y un apóstol. En esos años, su padre, Lorenzo, promovió que en la iglesia parroquial de Puerto San Esteban, se expusiera a la veneración pública, en circunstancias especiales, con espíritu de amor y reparación, el Santísimo Sacramento, como por ejemplo el jueves de Carnaval. Esto causó que desde su adolescencia, Magdalena Catalina pasaba horas en adoración a Jesús sacramentado. A los dieciséis años, su padre la prometió en matrimonio a un joven propietario de un barco, de posición acomodada que le regaló preciosas joyas a la bella Magdalena. En una ocasión, adornada con ellas, al mirarse en un espejo Magdalena, se le apareció el rostro doloroso de Jesús crucificado que la invitaba a entregarse totalmente a él, diciéndole. ¿Es que acaso me abandonas por un amor humano? Pero ocurrió que su prometido, antes de la boda, tuvo que realizar un largo viaje de varios meses. Durante esta ausencia, y a consecuencia de un ingenuo acto de vanidad, María Magdalena tuvo la visión de Jesús crucificado y sufriente que la llamó a convertirse y abrazar la vida religiosa. Desde ese momento no hubo forma de detenerla. De tal manera, que se despidió de su padre con estas palabras. Papá, he llegado a donde me quiere Dios. Bendíceme y goza tú también de esta gracia que él me ha hecho. He conocido cuál es la voluntad de Dios para mí, la de consagrarme a él para siempre y la he seguido libremente. He renunciado a cualquier otra vida, a cualquier otro amor. Jesús será el centro de todo, aquel que se hizo uno de nosotros humillándose a sí mismo y obedeciendo hasta la muerte de cruz. Tomó por eso el nombre de María Magdalena de la Encarnación, es decir Toda de Jesús. Y así, con 17 años de edad, en el año 1788, ingresó en el monasterio de las Terciarias Franciscanas de Ischia di Castro. Su éxito espiritual, logró que tan sólo seis meses más tarde, el 26 de octubre de 1788, recibió el hábito religioso y tomó el nombre de Sor María Magdalena de la Encarnación. Durante su año de noviciado, el jueves 19 de febrero de 1789, recibió de Dios la inspiración de dar vida, a su debido tiempo, a una orden monástica dedicada exclusivamente a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Ese día, que era, jueves de carnaval, vio abrirse la pared y se le revela Jesús en un trono, acompañado por doce bellísimas santas, vestidas de blancas túnicas y encima un escapulario rojo, mientras le adoraban y salmodeaban arrodilladas ante él, entonces una voz dijo. Tú congregarás una multitud de siervas que me adoren tal como ellas. Yo te he elegido a ti para que seas instrumento y fundes una orden cuyo fin, vida y luz sea la Eucaristía. En esa época encontró como director espiritual y guía al sacerdote don Juan Antonio Valdeci, que le apoyó en todo y luego fue un valioso colaborador de la nueva fundación. En el año 1802, a los 32 años, la madre María Magdalena fue elegida abatesa del monasterio de Ischia di Castro. La madre, debido a su unión con Dios y a su sabiduría espiritual, era considerada una monja santa y eran muchos los que se acercaban al monasterio para pedirle consejos y oraciones, dejando cuantiosas limosnas para obras de caridad. En el año 1807, le escribe al Papa Pío VII, informándole sus deseos de fundar una nueva congregación dedicada a la adoración eucarística. Yo deseo tener monasterios para ser centros de irradiación espiritual para toda la humanidad. Porque la adoración del pan eucarístico partido debe impulsar al cristiano. Nosotras nos repartiremos, sirviendo al hermano doliente, enfermo y apesadumbrado, para revolucionar el alma de nuestros hermanos en Cristo. El Papa Pío, en medio de los graves problemas que enfrentaba la Iglesia que estaba siendo acosada en todos los territorios conquistados por el emperador Napoleón Bonaparte, pero aún así, se dio el tiempo para escribirle a María Magdalena, autorizándola a iniciar su proyecto espiritual. La madre Magdalena, tomó contacto con el Marqués Negrete, un buen cristiano, que se sintió tocado por el proyecto de esta monjita, otorgándole ayuda financiera para iniciar en la ciudad de Roma junto con dos hermanas franciscanas y un pequeño grupo de jóvenes, la nueva fundación de la congregación de las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, en una iglesia del sector de las cuatro fuentes de la ciudad de Roma. Siendo acompañadas en este proyecto por su director espiritual, el Padre Valdeci. Pero, a pesar de todo este espíritu misionero de la madre Magdalena, el acontecer político europeo golpeó Italia, de tal manera que el 2 de febrero del año 1808 las tropas napoleónicas ocuparon Roma, y el 10 de junio de 1809 la ciudad fue declarada legalmente ciudad francesa. Ella le había escrito al Papa profetizando su deportación a Francia. Pero también le escribió. Pero usted, su santidad, no tenga miedo. Nadie le podrá perjudicar y volverá glorioso a Roma. Tal como Magdalena profetizara, menos de un mes más tarde, el 6 de julio de ese mismo año 1809, el Papa Pío VII es exiliado del Vaticano, siendo deportado de Roma. Como segunda medida, los religiosos que no eran de origen romano fueron igualmente exiliados de la ciudad. Ahora Italia era legalmente anticatólica, por orden del emperador Napoleón, que encausó una persecución sobre la Iglesia por toda Europa. De manera que el 7 de mayo del año 1811 la policía se presentó en el monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Para arrestar al director espiritual de la Adoratrices Perpetuas. El padre Valdeci mientras que la fundadora, la madre María Magdalena fue exiliada, primero a Porto Santo Estefano y más tarde a Florencia. Gracias a su unión con Dios cada vez más íntima, a su gran espíritu de fe y a su intensa oración en tiempos muy difíciles, por la invasión de los franceses después de la Revolución, logró realizar muchas obras, en beneficio del monasterio y también de muchas personas perseguidas que recurrían a ella. Pero María Magdalena perseveró en la oración pidiendo a Dios poder regresar a Roma. Por fin, cuando el emperador Napoleón Bonaparte fue despuesto, y exiliado a la isla de Elba, en febrero de 1814, se promulgó un decreto que permitía a los religiosos volver a Roma. Por lo que Magdalena se puso en camino hacia la ciudad eterna, y el 19 de marzo volvió de nuevo a Roma acompañada por 10 jóvenes florentinas con las cuales daría inicio a la fundación. El 13 de julio de 1814, en el monasterio de San Joaquín Santa Ana y contando con el apoyo del Santo Padre se restableció la exposición del Santísimo Sacramento. Mientras que el 18 de septiembre del año 1817, todas tomaron el nuevo hábito religioso, que había visto en visión el día de la luz. Un hábito blanco cubierto por un escapulario rojo, símbolos del candor virginal y del amor a Jesús crucificado y eucarístico. Muy similar al que tantos años antes, ella había observado en las vírgenes que adoraban a Cristo en su trono. Un año más tarde, el 10 de mayo del año 1818, la restablecida Santa Sede, aprobó la nueva orden de la adoración perpetua, las reglas y las constituciones. Por fin, el proyecto divino que la madre María Magdalena llevaba adelante encontraba su feliz realización, después de innumerables pruebas y sacrificios. La fundación ya estaba consolida, pero la salud de la madre se había vuelto precaria, presentaba períodos intermitentes de enfermedades febriles que la iban debilitando progresivamente. Hasta que finalmente el día 29 de noviembre del año 1824, María Magdalena de la Encarnación, con 54 años de edad, le dijo a sus hijas espirituales, no teman, confíen totalmente en la bondad de nuestro Señor y Esposo Jesucristo, porque me iré al caer las hojas, y tal como ella predijo, entregó su alma a Dios para proseguir en el cielo la adoración que había comenzado aquí en la tierra. Actualmente sus restos reposan en este mismo lugar de Roma. Actualmente, el Instituto cuenta con más de 90 monasterios esparcidos por todo el mundo. Pensamientos de la madre María Magdalena de la Encarnación. En 1789 la Revolución Francesa rompe el modelo de los Estados Europeos, destruyendo el orden instaurado por la Edad Media. Hasta entonces, Europa era la cristiandad, y acogía a los países que fueron convirtiéndose al cristianismo, en un intento de plasmar en la sociedad esos valores del Evangelio. Ahora, el Estado comienza a ser laico y sus valores son la libertad, igualdad, fraternidad. Se quieren aprovechar los frutos, cultura, progreso económico, orden social, sin reconocer las raíces que han dado vida a esos frutos. Son valores que tienen su raíz en el Evangelio, por ejemplo la fraternidad. No puede haber hermanos si no se reconoce un padre. Al andar del tiempo, habrá un enfrentamiento opuesto entre fe y cultura, un empobrecimiento de esas ramas que ya no darán buenos frutos, porque se han secado, separadas de la raíz. Es el drama de la sociedad actual. Precisamente ese año el Señor suscita en un alma enamorada, arranques de adoración y reparación, que cuajarán en multitudes de adoradores del Santísimo Sacramento, como para indicar que el arma más importante de la historia no es la acción sino la oración. No es tan importante lo que hacen los hombres sino lo que promueve Dios. No tanto los políticos, sino los santos. Esa alma es Catalina Sordini, más conocida como María Magdalena de la Encarnación. Una mujer que se revela plenamente en Cristo que se manifiesta en la cruz, en el misterio anticipado en la última cena. Tal como ella lo dijo, toda persona encuentra el sentido de su vida en el misterio de Jesús, en el misterio de su muerte y resurrección. La salvación está en mirar a aquel al que hemos traspasado por nuestros pecados. Dios ha entrado en el misterio de la maldad humana, para manifestar la piedad y la misericordia divinas. La cruz es el misterio de la injusticia y maldad del hombre, pero también es el misterio de la piedad y de la misericordia de Dios. Es el triunfo del misterio de la piedad sobre la maldad, el misterio del amor sobre el odio, el de la vida sobre la muerte. La Eucaristía es el sacramento del sacrificio redentor que Jesús ha realizado una vez para siempre. Supera el tiempo y es eterno. En él, todo hombre encuentra el eterno amor de Dios en Cristo Jesús. Porque nuestro Señor dijo. Haced esto en memoria mira. Las monjas adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, queridas por Dios en un tiempo oscuro de persecución anticatólica, a través de María Magdalena Catalina Sordini, que quiere llamarse, en espíritu de humildad, penitencia por los pecados de los hombres, pero también por la fidelidad a la figura del Cristo, como María Magdalena de la Encarnación, y aprobada por la Iglesia como orden de monjas de clausura. Con su vocación y su testimonio, de soledad, de silencio, de oración y de adoración, nos manifiestan el tesoro más precioso de nuestra fe, el misterio de la Eucaristía. Por encima de todo está el amor. El amor a Dios, que es el único capaz de transformar el hombre en profundidad, de darle un corazón nuevo, que sepa amar con el corazón de Dios. Así la tierra nuestra es el lugar en donde vive Dios y donde es posible esperar y amar. No se podía explicar mejor el clima con el que hemos de leer esas aspiraciones de María Magdalena de la Encarnación, dirigidas a Jesús en la Eucaristía, que reclaman un contexto de su vida. Para quien sabe entrar y reposar en silencio, en la simplicidad, en la ingenuidad y la plegaria, esas nos acercan al misterio de Dios y nos hacen gozar de su amor. Tal como esta madre cantaba. Cantaré eternamente las misericordias de Dios. El corazón en contacto con el misterio del amor de Dios se abre a la alegría, al canto, y contemplando la obra de Dios en el alma de María Magdalena, también podremos cantar la transformación que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Para hacer también de nuestra vida de una adoración eucarística constante. La gran enfermedad de la edad moderna es la falta de reflexión. Un verterse febril y constante hacia las cosas exteriores, una apetencia inmoderada de riquezas y placeres, que poco a poco va atenuando en las almas los más nobles ideales, hasta sumergirlas en las cosas terrenas y transitorias, sin permitirlas elevarse a la consideración de las verdades eternas, de las leyes divinas, de Dios. El ritmo frenético, el vaciamiento de la espiritualidad interior, la cultura de lo banal, mundano y de lo efímero, la fiebre del consumismo y lo fácil, la vida llena de sensaciones pasajeras, hace que el hombre se olvide de su alma y de Dios. Por eso, la contemplación espiritual que tanto recomienda la madre Magdalena, oliga al hombre a trabajar interiormente su espíritu, por medio de la meditación, la reflexión, el examen de sí mismo, y eso constituye una admirable escuela de educación para las facultades humanas. La mente aprende a reflexionar, la voluntad se fortalece, las pasiones se sujetan, la actividad externa recibe una dirección, una norma, y un impulso eficaz. Pero ¿cuánto tiempo hay que dedicar a las cosas de Dios? Pues como dice Magdalena, sin intimidad reposada de la Biblia y la contemplación ante el Sagrario, es fácil olvidarse de Dios. Para ello debemos ser confidentes con Jesús, hablándole con la verdad, con amorosa sinceridad. Así al ir prosperando en la fe, lograremos profundizar en su amor. Pues nuestro mundo, donde la vida parece valer cada vez menos, plagada de violencias y guerras, en la cual clama la palabra amor. Pero no hay amor, alejado de la piedad de Dios. Lo sepamos o no, salvación del ser humano, es siempre el verdadero problema, se crea en ella o no. Porque lo único que tenemos seguro es que algún día moriremos, y que tenemos nuestras brevísimas vidas para entrenarnos para nuestra salvación. Los santos, son como nosotros. Tienen sus penas, sus tormentos, sus dudas, sus debilidades, el miedo a equivocarse, de engañarse, pero constantemente luchan por avanzar en la vida espiritual, a pesar que también han sufrido retrocesos. No olvidemos a Santa María Magdalena, luego de que el Señor la liberó de siete espíritus, ella se hizo una discípula de Cristo, desde ese momento, su vida y obras fueron limpiadas, y ella se transformó en una testigo del ministerio de Cristo, lo acompañó hasta la muerte, y se mantuvo estoica junto a María en la cruz. Y el Señor la recompensó siendo la primera testigo de la resurrección de Cristo. Ella no fue a esconderse con los apóstoles, no se dejó engañar por falsos ángeles de la luz. Sino que se mantuvo valiente y desafiante ante el poder de la justicia romana y palestina de su tiempo, a pesar de que pudo haber sido martirizada porque sin duda pudo haber sido denunciada, porque estuvo en la mayoría de los episodios de la vida pública de nuestro Señor. ¿Qué es la santidad? Pues nada más que dejarnos llevar de la mano, para hacer la voluntad de Dios, sin importar siquiera los eventos místicos ni las situaciones extraordinarias. Dios está para todos, también para los que no lo quieren conocer, para los que no quieren hablar con Él. Porque Dios no tiene necesidad de palabras, Él conoce todos los lenguajes, las leyes de los corazones, da sentido a nuestros fracasos y caídas en la vida espiritual. No buscar a Dios, es desconocer la obra salvadora del Redentor en nuestras vidas. Porque somos débiles, sometidos a los fracasos, a la desilusión, a la frustración, al rechazo. La muerte siempre está cerca de nosotros, para prepararnos para lo eterno, en la salvación que el Verbo nos ha dado, de la única palabra que salva. Y la santidad, es el amor total en Dios. Sin miedo a caer, sabiendo volver a levantarse enseguida y proseguir, con la ayuda de Dios y de tantísimos ejemplos de tantos, y de tantos diversos santos, en diferentes épocas y lugares, que llegan a nuestro conocimiento. Abramos la mente a Dios, en el momento de mayor debilidad, debemos rezar, rezar y rezar más, velando para no caer en la tentación. Pero no dejemos sólo a Jesús en el huerto de los olivos. Para todos está abierta la puerta del amor, el amor resuelve todos los problemas para quien se entrega completamente a él. Basta fiarse de Jesús, reconocerse humildes seguidores, creer en él y no dejarse engañar por los falsos maestros. El amor de Dios se conoce por las buenas obras, se distingue bien entre quien lo ama de verdad y quien sólo hace alusiones. Lo que vale es la voluntad de amar, esa sabiduría auténtica de la caridad, con la fe y la esperanza, nada más. En soledad el alma se une a Dios, porque es la amistad con Cristo. El camino es la adoración eucarística perpetua, la meditación intensa ante el Santísimo Sacramento, el amor hacia el Creador. El abandonarnos en aquel que nos ama con eterno amor. Al final, el amor de Cristo vencerá sobre todo mal, para lo cual es necesario identificar nuestra voluntad con la suya. Entrejémonos a Dios, dirigamos a él todo sentimiento y toda emoción espiritual, ofrezcámosnos enteramente a él, expresándoles que confiamos totalmente, con fe, en la fidelidad a Dios, sin olvidar la caridad hacia nuestro prójimo. Jesús pensará en cómo superar nuestras incapacidades o mediocridades, no hemos de preocuparnos demasiado de ello pues así como nos ha abierto las puertas del cielo, nos ha restituido la amistad con Dios y ha vencido la muerte, también él nos enseña el justo sentido de nuestra vida. 1. Mi amado y mi bien, este corazón mío brama el vivir languideciendo y luego morir amando. Yo quiero vivir, pero de un modo único dirigida hacia mi Señor con una grandísima profundidad y con una continua conversión hacia Él, sin descanso. Incluso más allá de la muerte, porque es la única posibilidad que nos queda del paso a la eternidad. Renunciar al dolor sería renunciar a Cristo, el que es más que la vida y más que la muerte. 2. Amado Jesús, ven hacia tu esposa que no brama otra cosa sino que sus ojos te vean pronto. Identificar mis propios ojos con los de Cristo en un encuentro directo e inefable. Hijas, vuélquense en la adoración a Jesús sacramentado que está allí realmente presente. Él las ama, y porque las ama, las ha llamado aquí para adorarlo, alabarlo y presentarle sus más sinceros y humildes actos de respeto y veneración. Aquellas mujeres que consagran a Dios su virginidad ocupan un grado más elevado de honor y santidad en la iglesia, ya que también ellas participan, junto con toda la iglesia, de aquella boda en la cual su esposo es Cristo, porque la madre ha dado de ello testimonio con su vida a sus hijas, para que también ellas se sientan elegidas por Cristo y dedicadas a él, presente en el sacramento, y no cedan a nadie su propio amor. Las adoratrices deben desear únicamente agradar a Jesucristo su esposo, amándolo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismas. Pues la palabra dice. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. 3. Oh Jesús, Jesús mío, tu dulce nombre le da calor y me enciende este pobre y frío corazón mío. El corazón del hombre, aunque pequeño y limitado, tiene sin embargo la capacidad de inflamarse de amor, de contener y recibir, dentro los límites de la naturaleza humana. 4. Amado bien mío, busco en el pecho mi corazón. Y lo encuentro, prisionero entre tus cadenas, si existe el corazón, este se ha de llenar de amor, de otra forma no sirve de nada. Sería como no tenerlo, si no se puede dar. ¿Y a quién darlo? Solo a Jesús. He aquí el amor total, he aquí el amor absoluto, que no tiene límites y que te mete, te liga, te aprisiona, para que tú no te vayas de él, no escapes, te dejes llevar del amor que desea todo tu ser. Y no nos maravillamos de la búsqueda, porque está precisamente aquí el punto. Buscar el corazón, encontrarlo en Dios y dárselo, dejarse aprisionar. Y no nos engañemos porque es Jesús quien lo hace todo. Oh Jesús, Salvador mío, yo os rindo todas aquellas humildes acciones de gracias que me son posibles, por haberos encerrado de un modo así, amoroso, y tan incomprensible, en este sacramento divino, a fin de ser allí nuestro único sacrificio, nuestra víctima suprema y el alimento espiritual de nuestras almas. Entren, pues, las adoratrices en aquel amor divino para ofrecer sus mismos sentimientos y su sangre purísima y, de esta forma, rendir con él, al Divino Padre, un culto infinito, ahí se realiza el cántico de gratitud de toda la creación que hace Jesús con su entrega en la Eucaristía. Por eso también dice la Venerable Madre, Oh Jesús mío, haced que yo viva en vos, me haga parecida a vos y únicamente suspire y anhele a vos. 5. Dulce bien mío, en esta valle de lágrimas todo me aburre, y pesa de manera que no deseo ninguna otra cosa, solamente suspiro y bramo de unirme pronto a ti. La ausencia de Jesús es el vacío total y la desolación absoluta, es lo opuesto a la plenitud y la alegría, valle de lágrimas, la lejanía de él es como un exilio en tierras desconocidas, áridas y frías, porque falta el calor que sólo de su nombre emana y produce frutos de verdadero goce. 6. Tu esposa, Oh Jesús, te invoca y grita, aplaca en ti, oh mi amado bien, tanta ira. ¿De cuántos bienes os perderíais si aún por un momento no correspondierais fielmente a esta voluntad, si vuestros pensamientos no fueran todos suyos, si los afectos de vuestro corazón no estuvieran totalmente inspirados por su amor, si estuvierais enfadadas en su amable presencia, y si vuestro fin fuera otro distinto de darle al amadísimo de nuestras almas toda la alegría y la gloria que le quitan los pecadores, nos acordáis que su corazón divino queda herido por los pecados del mundo y por vuestros pecados, si también nos cometéis y si no los odiáis y si no estáis enamoradas de él. Y en cuanto domina el amor mengua toda ira, toda pena se hace soportable, toda indignación. Se va descubriendo aquí a divisar el oscuro escenario del pecado, de la falta de amor, de la indiferencia, de la repulsa, he aquí la participación de la cruz. Es el reclamo del Señor, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Cuando tantos están dispuestos a abandonar, a perderse, a perder el amor y a perder Jesús. 7. El mundo ingrato te va ofendiendo. Escucha, mi sumo bien, esta alma que por ti morelanguideciedo. Nuestro tiempo ha de entrecruzarse con el sacrificio de Cristo, a través del amor. Queremos participar de su cruz, ni que fuera sólo para agradecerle todo aquello que nos ha dado y lo que ha sufrido por nosotros. La ingratitud es el trazo negativo principal del ser humano, al que un inmenso amor no basta para serle grato al Creador. Parece no sentirlo, no hacerle caso, y aún a veces parece que lo ignora. Nosotras estamos llamadas a revivir el misterio pascual de Cristo y a corresponder al amor con que Él nos ha elegido, aceptemos en nuestra propia carne y en nuestra vida lo que falta a su pasión, por la Iglesia y la humanidad entera. 8. Oh serafines del cielo, que tanto le amáis. La ira de Dios vosotros calmáis. Por tanto, aquí estamos, hijas mías, bendecidas con la suerte de los serafines, adorando bajo la luz santa de la fe, a nuestro celestial Esposo Jesús sacramentado en su trono de majestad y de misericordia sobre su santo altar. ¡Qué amable es su divina presencia, qué deseable estar cerca de Él! Mi querido Jesús, atrae a ti nuestras almas y haz que todas ellas, entrando en sí mismas y abandonen totalmente en ti, que eres fuente de todo bien. 9. Oh Jesús mío, tu misma piedad te lleve a perdonarnos, haciéndote benigno a mis deseos. Señor Jesús que habéis dicho. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis y amad y se os abrirá, venimos a llamar a la puerta de vuestro corazón y a pediros con incesantes súplicas nos concedáis la gracia que solicitamos. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y escúchanos por intercesión de la Madre María Magdalena de la Encarnación. Señor Jesús ¿qué habéis dicho? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a las montañas transportaos de aquí a allá y se transportarían y nada os sería imposible, clamamos a vos con esa fe que transporta las montañas. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y escúchanos por intercesión de la Madre María Magdalena de la Encarnación. Y con el ciego del Evangelio y redoblando nuestra súplica, repetimos con todo el ardor de nuestra fe y de nuestra esperanza. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y escúchanos por intercesión de la Madre María Magdalena de la Encarnación. Señor Jesús ¿qué habéis dicho a los ciegos al devolverles la vista? Hágase según vuestra fe, y a la canania. Mujer, tu fe es grande, hágase como quieres, nosotros creemos en vos, aumentad nuestra fe, esperamos en vos, no defraudéis nuestra esperanza y haced que nuestra oración sea digna de llegar a vuestro corazón. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y escúchanos por intercesión de la Madre María Magdalena de la Encarnación. Señor Jesús acordaos que en otro tiempo curasteis toda miseria y toda enfermedad. Acordaos que se dice en el Evangelio que la multitud se os acercaba ansiosa porque una virtud divina salía de vos y curaba a todos, decidnos una vez más esta palabra, y de que se haga conforme habéis creído. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y escúchanos por intercesión de la Madre María Magdalena de la Encarnación. Divino Jesús, que habéis inspirado a la Madre María Magdalena de la Encarnación el pensamiento de fundar una orden cuyo fin principal fuera el de adoraros en el Santísimo Sacramento, os suplicamos glorifiquéis la memoria de vuestra fiel sierva, concediéndonos la gracia que os pedimos. Madre María Magdalena, alcánzanos de Jesús sacramentado la gracia que os pedimos. Oh Señor, que en la Sagrada Eucaristía has puesto la fuente de aquel sagrado fuego destinado a encender los corazones, gracias os damos por haber adornado a tu fiel sierva María Magdalena con el apostolado eucarístico e instituido, por su medio, la obra de la adoración perpetua del sacramento de tu amor. Y pues has prometido tu gloria a los celadores de tu honor, acelera ya la hora, si es tu voluntad, de la canonización de esta alma elegida, siempre ansiosa de amarte y de hacerte amar para que, movidos con sus ejemplos, todos los corazones se unan a ti en el santísimo sacramento del altar. Pedimos también, oh Dios misericordioso, de tu bondad, para gloria tuya y exaltación de tu fiel sierva María Magdalena, nos concedas tú.